soy tu primo hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal pues en esta ocasión mi gente como pudieron ver en el título y en la miniatura del vídeo hoy les traigo una sensibilidad sin dpi para que puedan pegar todos sus disparos a la cabeza esta sensibilidad sirve en cualquier dispositivo pero antes de comenzar el vídeo te invito que si eres nuevo en este canal espero que dejes tu like te suscribes y activas el botón de la campanita notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ya que estoy mostrando vídeos todos los días para los que no me conozcan yo soy leo gax el rey de las configuraciones y pues sin más nada que decir empecemos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que lo dominen van a pegar como un hacker y van a ser los mejores de su escuadra En cuanto al botón de disparo que les recomiendo Es un botón de 44% Que como vieron en los clips pasados he estado pegando todo rojo Y esto es todo mi gente, espero que les haya gustado el video Y ya saben que se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Nos vemos en un próximo video hermanito Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!